Viana fue una actriz de reparto del cine, radio y teatro argentino, que se lució con primeras figuras de la escena nacional como Lita Soriano y Carlos Lagrota, en radio íntegro, junto con Yago Blas uno de los binomios radiales de mayor atracción en la radiofonía argentina de los años 40 en Radio Espléndid y Radio El Mundo, donde trabajó con figuras como Eva Duarte, Mecha Caus, Olga Casares Pearson e Irma Córdoba, entre otras, fue una precursora de radioteatro en su país, y en New York trabajó para la NBC, CBS y la Columbia Pictures. Para la pantalla chica participó en 1954 en la telenovela Siete vidas de mujer, junto con María Esther Busquiacho, Patricia Castel, María Luisa Robledo, Vicky Astori, Perla Santaya y Menchu Quesada. Como periodista trabajó junto a su esposo tanto en gráfica como en radio, como relatora informativa de acontecimientos políticos y sociales argentinos como fue el documental titulado El mito de Perón y Evita. En 1945 trabajaron para la editorial Albatros, en la que publicaron su libro Cien maravillas creadas por la mano del hombre.